hola qué tal bienvenidos y gracias por ver este vídeo me presento mi nombre es Lidia Pérez y esto es pintando con Lidia muchas gracias por estarme acompañando en este vídeo estamos en vivo y hemos hecho más bien he hecho varios vídeos en los que les he dado algunos tips algunas ideas les digo cómo pueden comenzar a pintar entonces hay una pregunta que me hacen mucho que es si yo quiero empezar yo nunca he pintado pero qué hago cómo empiezo qué es lo primero que debo de hacer hoy te voy a decir cómo puedes empezar hoy te voy a decir cómo puedes empezar lo primero es quitarte el miedo porque a veces empezar a pintar dar esa primer pincelada nos da mucho miedo y realmente no pasa nada entonces lo que tienes que hacer es agarrar un tramo de tela como la que tengo aquí vas a usar un cachito de tela y en esa vas a comenzar a hacer algunos ejercicios vas a empezar a pintar y con eso te vas a quitar el miedo yo pinto con pincel lengua de gato que es el que a mí más me gusta pero también puedes usar pincel plano entonces este 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 es pincel lengua de gato estos son los que a mí me gustan usar tiene que ser de cerda dura y también ocupo delineadores los delineadores no tengo una marca específica la verdad es que hay muchos delineadores que sí me gustan estos son son los delineadores tienen que ser muy delgaditos en delineador puedes usar un delineador doble 0 un delineador del número 1 o un delineador 0 esos serían los que yo más te recomiendo y en pincel lengua de gato si vas a comenzar y no tienes nada de pinceles comienza con uno mediano y uno chico puede ser uno del número 8 y uno del número 4 para que tú empieces la tela que yo estoy usando para practicar se llama tergal y siempre que uses telas que son sencillas es decir que no tienen un bondeado el bondeado es es esto de aquí es como esponjita si no tiene bondeado o no es laminado y es una tela sencilla como ésta lo que lo que tienes que hacer es colocarle algo debajo puedes usar una tabla como ésta puedes usar un bastidor un aro puedes usar también un foamy o una lija pero la lija debe de ser delgada o también puedes poner un peyón el peyón a mí también me gusta usarlo porque puedes ponerle alfileres y agarrarlo al peyón y el peyón más va a absorber parte de esa pintura entonces cualquiera de esas para comenzar a pintar para que no manches la base donde estás trabajando también necesitas un trapito trapito que sea rompe las playeras viejas rompe la ropa que ya vas a tirar y saca trapitos para limpiar pinceles entonces te voy a empezar a enseñar cuáles serían los ejercicios con los que debes de iniciar lo primero que tenemos que hacer es aprender a difuminar anabel rodríguez te manda los buenos días hola anabel buenos días también para ti tengo yo mis cajitas donde pongo los colores porque así es más fácil para mí encontrarlos lodi sánchez te manda los buenos días desde colombia hola lodi buenos días también hasta colombia pabla te manda los buenos días de california buenos días hasta california también a todos los que nos ven allá gracias gracias por seguirme mira aquí te voy a poner algunos ejercicios estos práctica los cuando tú vayas a empezar a pintar te van a servir mucho te van a quitar el miedo y sobre todo vas a aprender lo que es el secado de la pintura porque seca muy rápido vas a aprender cómo difuminar también que esto es lo que te va a servir es básico para que comiences voy a empezar poniendo un color claro a lo largo aquí estoy poniendo un color rosa para que si lo distingas porque si no ni lo vamos a ver muchas gracias a dar gracias gracias siempre por sus buenos deseos aquí debajo voy a poner un color oscuro lo que voy a hacer con estos dos colores es difuminar difuminar quiere decir que vas a perder esta línea que se marca entre los dos colores estos ejercicios a los antes de comenzar a pintar te van a ayudar mucho aquí yo aplique con un pincel mediano pero para difuminar procura usar uno más pequeño entonces voy a usar uno de el número 6 no este es 4 voy a pasar del lado al lado en medio en donde se unen estos dos colores pasando del lado al lado es como vas a comenzar a difuminar y vas a empezar a perder un color con otro aquí vas a empezar a subir un poquito y bajamos hola juanita saludos hasta ecuador de lado a lado vas a empezar a difuminar hola blanca saludos hasta tlaxcala gracias por estarme acompañando en este vídeo así entonces si te das cuenta se va perdiendo la línea que habíamos puesto primero aquí ya no se ve la línea tan remarcada ya se empieza a ver un poco del color violeta en la parte rosa y un poco de rosa en la parte violeta se van combinando los colores hay otra forma que es mucho más fácil de difuminar me parece a mí que es la más la más fácil y ese ejercicio lo vamos a hacer también aquí te manda los buenos días y te pregunta podrás decir cómo arreglar pinceles para empezar a pintar hola azul puedes usar un pincel lengua de gato o un pincel plano con cualquiera de los dos te vas a poder este acomodar con esta con esta pintura si lo que tienes es un pincel plano y lo quieres convertir a un pincel redondo que este sería un pincel plano esta cerda es suave esta no te la recomiendo tiene que ser cerda dura lo que tienes que hacer es recortar las esquinas para que entonces te quede redondito que te quede así este es pincel plano este es pincel lengua de gato únicamente recorta las dos esquinas y después con una lima aquí yo tengo mi lima para los pinceles lo que vas a hacer es pasar de un lado y de otro para que así te haga punta en esta parte de arriba así es como los puedes ir corrigiendo si es que no encuentras el lengua de gato puedes recortar o puedes también quemar la esquina aquí también con un encendedor puedes quemar las dos esquinas como tú te acomodes recorta o quemar estos ejercicios te los estoy poniendo porque sería lo primero con lo que debes de empezar después de estos ejercicios te voy a dar un diseño que va a ser un diseño muy fácil para que empieces porque a veces también dices es que con cuál empiezo no sé cuál es fácil hoy te voy a dar un diseño muy fácil pero lo importante es hacer primero estos ejercicios aquí voy a poner mi color claro de este lado voy a poner un tono amarillo yo también rosalba es bien bonito ya que aprendes a pintar ya queremos hacer de todo hola josé saludos hasta teotihuacán lucia montiel pregunta cómo le hago para obtener las revistas de pintura mira para las revistas me pueden mandar un mensaje por messenger porque ahorita mi mi teléfono la verdad es que todavía no lo he podido recuperar entonces yo les pedía que me mandaran mensaje a whatsapp pero ahorita no lo puedo ver entonces por favor manden un mensaje a messenger mi página de facebook es pintando con liria pérez ahí yo te pongo el muestrario de las revistas te indico cuáles pueden ser las formas de pago y te envió el sí sí el catálogo que lo envió ahí bueno aquí estoy poniendo igual dos tonos uno claro y uno oscuro aquí es donde voy a comenzar a difuminar en esta línea que se forma entre los dos colores esta vez no voy a pasar de lado a lado déjenme enjuagar un poquito mi pincel aquí en el vídeo anterior hice una esfera que es una esfera de cristal busca el vídeo el anterior de todas maneras vamos a hacer jarras o vamos a hacer vasos esto va a ser más adelante para enjuagar voy a meter el pincel en agua porque tengo color violeta y como voy a usar amarillo lo enjuago y voy a secarlo bien no voy a dejar agua en el pincel porque si no se va a empezar a extender la pintura miren aquí lo que voy a hacer es círculos no voy a pasar esta vez de lado a lado voy a hacer pequeños círculos esta es la manera que a mí me gusta más para difuminar siento que se integran mejor los dos colores entonces circulitos circulitos aquí y vas perdiendo la unión de los dos colores hola maribel buenos días maribel es bien aplicada hace muchos muchos trabajos de los diseños que voy subiendo ella me manda muchas fotos recuerden mandarme sus trabajos sus fotos también por favor me gusta mucho ver cómo cómo trabajan miren aquí ya se formó tres colores si tú ves línea si tú ves que se forma una línea allí es donde debes de pasar el pincel entonces ahora voy a pasar el pincel aquí haciendo estos circulitos y ya se nos pierde esta línea que teníamos aquí aquí se forma igual una línea vuelvo a pasar aquí el pincel haciendo pequeños círculos estos ejercicios hazlos para que puedas comenzar a pintar les voy a enseñar el trabajo que vamos a hacer ahorita miren voy a hacer un camino de mesa y yo lo coloque en las dos esquinas del camino de mesa este camino es pequeño también cuando tú empieces a pintar te recomiendo que hagas cosas pequeñas puede ser un camino así como éste que es chiquito o también puedes empezar con una servilleta que sería lo más recomendable hola megan qué bueno que ya estás viendo este vídeo espero que te sirva mucho y que pintes mucho y que te salgan bien lindos tus trabajos hermosa bueno aquí ya tengo estos dos ejercicios ahora también una de las cosas que tenemos que hacer mucho es jalar la pintura no solo difuminamos también jalamos la pintura y ahí es donde también me dicen es que se me difumina no sé cómo hacer que se queden esas líneas para jalar la pintura voy a poner un poquito de blanco mira para jalar la pintura colocas blanco pero colocas una cantidad que sea bastante no no pero colocas una cantidad que sea bastante no no pongas poquito con bastante esto es cuando hacemos hojas cuando hacemos flores que hay que jalar el color si tú jalas todo el color desde arriba se va a perder se va a borrar esta parte entonces también lo que debes de hacer es no jalar toda la línea desde arriba solo la mitad de la mitad de la línea vas jalando el color la mitad y jal aquí cuando ojal es como que el pincel lo levantas jalo y levanto jalo y levanto estoy pasando únicamente una vez así entonces se van haciendo estas rayitas estas rayitas quedan muy bonitas en los en la hoja o en la flor aquí no estoy difuminando estoy haciendo que se vean líneas si tú vuelves a pasar el pincel varias veces porque dices hay es que no se ven las rayas lo que va a pasar es que vas a difuminar aquí ya no se ve nada de línea aquí ya las perdí lo que tienes que hacer es esto únicamente pasar una vez o dos a lo a lo máximo nada más claudia rodríguez te pregunta en qué tipo de tela es más recomendable tengo un vídeo en donde te enseño qué tipo de tela es en la que puedes pintar hay muchas 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 telas entonces te recomiendo que veas ese vídeo para que sepas cuáles son las más recomendables ahorita yo voy a pintar enter en tierra bondeada esta tierra bondeada y los ejercicios los hice en tergal pero busca ese vídeo te va a servir mucho en que te la puedo pintar si a leli ahorita los que estoy ocupando el más bien los que usé para hacer el ejercicio en el tergal fue un delineado un perdón un pincel lengua de gato número 4 y un pincel lengua de gato del número 10 los pinceles procuren que sean lengua de gato o pincel plano pero de cerda dura aquí voy a comenzar a hacer las hojas para estas hojas voy a ocupar color marfil y también voy a ocupar verde pistache verde pistache y verde oliva voy a usar estos tres para hacer las hojas hola lis muchas gracias gracias por estar ya presente en este acompañándonos en este vídeo muchas gracias voy a poner entonces vamos a ser primero el verde yolanda dice estoy pintando igual contigo hay que bien eso te va a servir mucho porque entonces vas a ir viendo si tienes alguna falla si algo no te sale igual pues ya me pregunta si lo corregimos en este momento no hay muchas gracias hermosa gracias este como puedes subirlo al facebook puedes subirlo a facebook a messenger ahí me mandas la foto tómala con tu celular y te da la opción de subirla a facebook mira esta hoja ay dime sí dime Juanita dice hasta qué hora van a estar en vivo y qué días van a transmitir para estar al pendiente me gustaría hacer transmisiones lunes miércoles y viernes a ver ustedes qué opinan a las 10 de la mañana como ven me parece que es un buen horario creo que ya dejamos a los niños en la escuela y podemos ver estos en vivo el tiempo en que hemos grabado es más o menos entre media hora 45 minutos aquí una de las cosas que les digo mucho es que agarre la pintura de un solo lado aquí el pincel lo voy a acostar para tomar la pintura así solamente de un lado esta hoja va a ser diferente a las que he hecho tengo varios vídeos en los que les enseño a hacer hojas entonces pueden ver esos vídeos pueden aprender a hacer hojas de muchas maneras hoy les voy a enseñar una diferente voy a colocar aquí en medio el color verde pistache y voy a jalar así como hicimos el ejercicio voy a ir jalando si tienen poca pintura vamos a colocar un poco más y jalas el color sin limpiar pincel voy a tomar color marfil hola mate gracias a ti por verme estoy usando pintura textil de la marca acrílex hay varias varias marcas de pintura a mí esta me gusta como como quedan los trabajos bueno aquí lo que estoy haciendo es rellenar la otra mitad de la hoja en color marfil acuérdense que este diseño lo vas a poder hacer si apenas comienzas a pintar es un diseño muy fácil si tú ya pintas bueno esto ya lo tienes espero bien bien entrenadito y te va a quedar bien bonito si tú ya pintas es fácil este diseño es fácil estoy haciendo la otra mitad en marfil y en este lado voy a ir metiendo también color marfil hola jose yo coloqué pegamento removible en la madera dejé que secara un poquitito y ya puedo pegar la tela esa madera me va a servir para muchas puestas puedo poner varias veces la pintura tela en el vídeo de donde les doy tips ahí les enseño la manera en cómo pongo la tela entonces busquen también ese vídeo les va a servir mucho tips para poner para empezar a pintar aquí ya puse marfil hacia adentro primero puse el verde jalando y ya después termine de rellenar lo demás con marfil ahora voy a poner un poquito de verde oliva en esta parte en la orilla tera dice hola buenos días gracias por enseñarnos bendiciones hola tere yo empiezo a pintar con estas clases y es como tener a mi maestra en casa muchas gracias tere gracias por seguirme gracias a todos los que se han suscrito al canal gracias por ver todos mis vídeos todos dos que no se les vaya uno es que van a aprender mucho de verdad van a aprender mucho con los vídeos mira aquí para la para la ramita también lo que vas a hacer es jalar con el pincel de canto o de lado y con eso hacer la ramita la rama la voy a hacer con verde oliva que te vaya muy bien rocío claro que si el vídeo se queda guardado para en el canal para que lo puedan ver las veces que ustedes necesiten aquí pongo las ramitas y vamos a hacer una hoja más perfecto entonces lunes miércoles y viernes a las 10 de la mañana vamos a estar haciendo en vivos no se los pierdan la hoja acuérdense estoy poniendo verde pistache y jalo hacia un lado sin limpiar el pincel voy a comenzar a poner marfil relleno toda esta parte de aquí con marfil aquí puedes usar un pincel más grande porque estás rellenando estoy usando los mismos números de pincel uno del número 10 y uno del número 4 pincel lengua de gato de cerda dura iraida muchas gracias por por verme gracias por estar presente por suscribirse al canal muchas gracias 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 a ti entonces aquí para juntar estos dos lo que voy a hacer es meter el color igual como saqué el verde voy a ir metiendo el color marfil si tú ves que se te llega a perder mucho el color verde no te preocupes vas a volver a poner un poco más entonces regresas al verde y lo trabajamos hacia afuera así coloco en la orilla un poco de verde oliva y voy metiendo un poco este color lo que estoy haciendo es remarcar la orilla estoy de este delineando con el mismo pincel marco la orilla y jalo un poquito del color nada más así les estoy poniendo poquitas hojas para que también no no se les haga difícil este trabajo es uno de los trabajos con los que ustedes pueden comenzar a pintar después del ejercicio acuérdense bulma se manda los buenos días dice soy nueva en tu canal me gusta mucho como explicar si bulma más adelante vamos a hacer trabajos en tela negra no podemos combinar todo porque si no no nos vamos a entender entonces vamos poco a poco despacio que llevamos prisa y claro que sí vamos a hacer trabajos en tela negra miren aquí tenemos la flor encima de esta hoja entonces para que tú puedas trabajar esta flor primero deben de estar hechas las hojas primero haz lo que está en la parte de abajo aquí es importante que si tú tienes una pieza encima le vayas poniendo sombra a la que va a quedar debajo que es esta hoja la sombra se la voy a poner con verde oliva y terminó de rellenar con el color marfil muchas gracias lice espero que las practiquen están fáciles esta es diferente a las que he puesto en los vídeos de hojas pero también busquen estos vídeos de cómo hacer hojas porque están muy fáciles y también practiquen las si claudia lo voy a subir a mi página de facebook pintando con lidia te vas a fotos y lo encuentras en el álbum de moldes ahí lo vamos a subir aquí voy a difuminar la sombra que puse con el color marfil acuérdense que pueden hacer circulitos o pueden pasar de lado a lado por eso es importante que hagan los ejercicios antes de comenzar a pintar entonces aquí yo ya formé una sombra que va a quedar debajo de la flor remarco la orilla con el color verde oliva y jalo un poquito este color hacia el centro de la hoja buenos días vladimir cuando cuando marquen su diseño en la tela no vayan a remarcar muy fuerte porque a veces el lápiz es un poquito difícil de de borrar con la pintura a veces no lo llegamos a tapar por completo aquí yo lo estoy remarcando fuerte pero de hecho no es tanto eh sin embargo si estoy remarcando un poquito fuerte para que se alcance a ver en el vídeo pero ustedes apenas márquenlo con el lápiz que casi no se vea dice buenos días hola lore no aquí ya estás qué bueno un saludo para ti hermosa un abrazo hola verónica verónica verdad puedes mandarme un mensaje a messenger en mi página de facebook es pintando con lidia pérez y ahí déjame un mensaje de qué tipo de materiales el que necesitas puede ser pintura pinceles este algunos auxiliares como limpia pinceles señador incoloro también acuérdate que está la las revistas ya casi se termina esa promoción son 10 revistas por 300 pesos envío gratis a toda la república mexicana entonces mandamos mensaje a un mensaje a messenger y ya y con mucho gusto te hago la cotización te digo cuáles serían las formas de pago y si quieres revistas te mando también el catálogo ahí en messenger aquí pongo mi sombra en la parte de abajo y la difuminó aquí si se dan cuenta no estoy poniendo luz porque queremos una hoja muy sencilla digo la luz no no hace que se haga difícil pero si es sencilla esta hoja pero si está dice un saludo hasta bolivia muchas gracias fercita gracias por suscribirte gracias por seguirme y qué bueno que te han gustado los vídeos espero que les sirvan mucho mucho entonces aquí ya tenemos listas nuestras hojas traigo pintura bueno aquí si ya vieron lo que me pasó aquí yo traía pintura en la uña esto y se me mal se me manchó aquí un poquito aquí lo que debes de hacer es inmediatamente correr a lavarlo pero yo no me voy a ir a lavar porque si no voy a dejar te tienes que ir a lavar el la pieza y en esta parte vas a tallar con un cepillito con jabón de pasta jabón de manos y se te va a quitar esa manchita pero ahorita que yo termine de hacerlo lo voy a ir a lavar puedes lavar con jabón de pasta o puedes lavar también con congelar antibacterial y con un cepillito de dientes ya que la baste con un trapito húmedo vas a ir secando vas a ir limpiando y se va a borrar esa manchita muchas gracias lucy saludos también para ti un saludo hasta ecuador vamos a hacer esta flor en color rosa aquí voy a usar el color rosa oscuro voy a comenzar con esta chiquita de aquí si vas empezando a pintar empieza por partes porque si no puede ser que el la pintura te gane y se seque muy rápido muchísimas gracias isabel gracias gracias eso me da mucho gusto que si te que si les sirvan estos vídeos gracias a ustedes por verme muchas gracias vicky muchas gracias a todos los que me siguen aquí vamos a poner en práctica el ejercicio que hicimos voy a poner una parte en color rosa y la parte de arriba la voy a poner en blanco verónica dice yo quiero aprender cómo puedo tomar clases hola verónica no no doy clases en este momento no de clases pero puedes aprender mucho con los tutoriales que voy subiendo hay varios vídeos que son para principiantes para quienes apenas van a comenzar a pintar hay muchos vídeos este es uno de ellos este te va a servir muchísimo si no lo viste desde el principio lo se va a quedar guardado en el canal para que tú lo puedas volver a ver miren aquí entonces lo que vamos a hacer es difuminar un color con otro esta vez no voy a jalar el color voy a difuminar en esta flor entonces voy a hacer pequeños círculos y de este modo voy a ir combinando el color blanco con el color rosa que puse de base también les quiero decir que es importante que conozcan los términos algunos de los términos que yo ocupo es un color de base el color de base significa que vas a poner el color que más predomina que aquí mi color de base mi color de base va a ser el rosa el color de base es el que más predomina en la pieza que voy a trabajar hola rocío saludos hasta oaxaca muchas gracias por ver de este vídeo aquí voy a poner sombra pegado a las dos a los dos pétalos que tengo aquí la sombra lo que va a hacer es que va a empujar esa pieza hacia atrás y esta sombra la estoy poniendo en color púrpura colocó sombra y difumino natalí te manda saludos de colombia saludos hasta colombia natalí así de sencillo vamos a hacer estos pétalos voy a hacer este de aquí porque el que está encima de los dos es este este es el que va a quedar por encima entonces siempre me pintando la parte que queda debajo de así va a ser más fácil que te queden delineados tus trabajos si podemos hacer envío lo que pasa es que a otros países la verdad es que si sale muy caro el envío la tela se llama tergal ojalá la puedas encontrar mejor allá porque si es un poquito caro el envío cualquier cosa cualquier este si quieres más información sobre materiales mándenme un mensaje a messenger a mi página de pintando con lidia pérez pongo la orilla blanca que ahorita voy a difuminar y aquí es importante que tú separes las dos piezas en una estoy poniendo sombra en la otra voy a poner luz para que así se separe por completo una un pétalo de otro y aquí voy a comenzar a difuminar si maribel a toda la república mexicana podemos mandar el envío el costo de envío es es económico aquí es muy barato pero si aprovechan la oferta de revistas son 10 revistas por 300 pesos el envío es gratis ahí puedes aprovechar también para pedir tu material porque ya no te va a costar el envío aquí voy a colocar mi sombra pegada al pétalo que va a quedar encima yo ocupo pintura acrílica textil de la marca acrílex la tela que estoy usando esta es tiara bondeada para que tú hagas tus ejercicios te recomiendo que los hagas en tergal y el pincel se llama pincel lengua de gato es de cerda dura aquí finalmente voy a poner este pétalo que sería el último es el que está encima de los otros dos por eso lo dejó al final yolanda te manda saludos desde yucatán muchas gracias yolanda un saludo hasta yucatán en este en este pétalo que sería el que está por encima de los otros dos la luz la voy a colocar todo alrededor muchas gracias reparando con oscar este canal es muy bueno y apenas va comenzando se los recomiendo mucho se llama reparando con oscar y les enseña de una manera muy fácil cómo reparar todas las cosas que hay en casa desde cómo sacar una llave rota cómo reparar gotera está muy bueno su canal búsquenlo reparando con oscar en esta tela no porque la tela es bondeada entonces mira se alcanza a ver pero no se pasa perdón si la cámara se mueve mucho lo que pasa es que de repente empieza a enfocar hay movimiento y vuelve a enfocar la cámara pero espero que si se alcance a verlo el ejercicio que hacemos recuerda que si no se te difumina bien puedes volver a colocar un poco más de pintura y difuminamos haciendo círculos carmela te manda saludos desde españa muchas gracias carmela saludos hasta españa que bueno que nos ven también en otros países aquí voy a tapar un poquito la línea de lápiz te digo que si tú marcas mucho el lápiz a veces cuesta un poquito de trabajo entonces no lo remarques mucho y usted queda este este botón y para hacer el centro del botón aquí vamos a ocupar un glitter con estos glitters también lo que haces es resaltar más el trabajo porque estás combinando materiales entonces para este centro voy a poner una gotita de glitter dimensional y voy a jalar gotita y jalón unas más cortas y unas más largas dice dónde se compra esa tela hola marta yo no sé si vivas en la república mexicana en algún estado de la república yo tengo este tipo de materiales a la venta y puedo hacer el envío si no los puedes conseguir en tiendas de arte o en mercerías grandes posiblemente ahí encuentres este tipo de material también la pura tela bondeada la encuentras en tiendas que vendan este tela se llama bondeada son telas bondeadas miren la siguiente lo que es la flor grande la voy a pintar un poco más clara y aquí el color que voy a usar va a ser un tono rosa bebé si tú ya pintas vas a poder pintar toda la flor en una sola en una sola pasada vas a ir pintando toda la flor pero si es la primera vez que pintas o de las primeras veces que vas a pintar mejoras pétalo por pétalo para que así no se te vaya a secar para que así no se te vaya a secar Marlene dice hola me encanta como explicas y todo lo que enseñas me podrías decir si las pinturas acrilex se pueden usar en ropitas de bebé hola marlene muchas gracias gracias por tu comentario si fíjate que esta pintura a mí me gusta porque queda muy suavecita no se siente dura entonces si la puedes usar para ropa y como es pintura para tela pues no se va a caer lo que sí te recomiendo es que pongas una abundante cantidad de pintura porque si pones demasiado poca ahí sí se te va a empezar a despintar entonces aquí coloco mi base rosa bebé y en la parte de arriba voy a poner el color blanco y difumino los dos tonos y aquí debajo mi sombra la voy a dejar igual en color púrpura la sombra va a ir pegada a los otros pétalos porque los pétalos están por encima de este aquí como es un color fuerte voy a limpiar mi pincel para no obscurecer mucho la hoja y nuevamente regreso a difuminar en donde se hace la unión de los dos colores ahí es donde voy a hacer pequeños círculos y voy a ir difuminando maribel dice donde se pueden comprar las pinturas que está empleando en el diseño hola maribel las puedes adquirir conmigo si estás en la república mexicana el envío es es muy económico o las igual las puedes encontrar en tiendas de arte o en tiendas de manualidades o mercerías grandes la pintura se llama la marca que estoy usando se llama acrílex pintura textil aquí voy a trabajar de a dos pétalos para acabarlo un poquito más rápido cuando ocupas colores claros también tienes la ventaja de que se transparenta la línea de lápiz entonces vas a ver bien en dónde va el color de luz en donde vas a poner el color de sombra hola susana muchas gracias saludos también para ti y un saludo hasta españa para quienes apenas están viendo el vídeo que apenas llegaron al principio del vídeo hice unos ejercicios para poder empezar a trabajar este diseño el vídeo se va a quedar guardado en mi canal entonces búsquenlo para que puedan hacer estos ejercicios antes de hacer estos diseños este es un diseño sencillo es un diseño con el que puedes empezar a pintar si apenas empiezas este es uno que te recomiendo mucho pero antes de hacer estos ejercicios pero antes de pintar haces los ejercicios que te puse al principio del vídeo recuerden suscribirse al canal y tocar la campanita para que así los vídeos que yo vaya subiendo a ustedes les llegue esa notificación y no se pierdan ninguno también si tú te suscribes lo que pasa es que este canal ya no se te va a perder y cuando tú quieras volver a ver algún vídeo ahí lo vas a tener guardado porque a veces vemos vemos vídeos que decimos ay qué padre está bonito y cuando lo vuelves a buscar ya no lo encuentras entonces suscríbete para que así no se te pierda aquí voy a poner entonces el blanco en la orilla y por encima de este pétalo para que queden juntas la sombra y la luz y así se puedan separar mejor los pétalos en esta parte de aquí también voy a poner luz y difuminamos María Medina dice yo pintaba hace tiempo y dejé un tiempo al olvido todo todavía crees que sirven las pinturas pues tengo varias cuando cuando las pinturas empiezan a secar un poco puedes volver a recuperarlas poniéndoles un poquito de acuarela silk o un poco de sellador y unas gotitas de agua o también hay un diluyente de acrílex puedes ponérselo a las pinturas las agitas muy bien y las vas a volver a recuperar si la pintura ya se secó por completo que ya queda como piedrita y si ya no ya no se puede hacer nada ojalá que recupere estos pinturas estoy colocando mi sombra y en haciendo pequeños círculos voy difuminando yo te recomiendo que uses la pintura que dice textil pintura acrílica pero textil o para tela estas pinturas ya tienen su propio sellado ya no se te va a caer siempre y cuando apliques abundante pintura el sellador que venden a veces si tenemos esa idea de que tengo que ponerle sellador si no se va a caer no no es verdad la tela nos la pintura pero no se cae si es textil no se va a caer el sellador te va a servir para que sea más fácil que puedas aplicar la pintura te va a servir para diluirla un poco te vas a servir también para sellar telas si tú quieres ponerle sellador a la pintura si te sirve también si va como que agarra un poquito más fuerte no es necesario y si aplicas el sellador tampoco pasa nada si lo puedes poner aquí por ejemplo aquí en esta en estas hojas te voy a enseñar también otra manera que es fácil si apenas comienzas a pintar porque a veces se nos seca la pintura se nos seca muy rápido ahorita voy a hacer una hojita que sea sea un poquito más fácil mira voy a hacer estas dos hojas así lo que vas a hacer si a ti se te seca la pintura muy rápido es colocar incoloro vas a poner incoloro en la base esto no es necesario pero si apenas comienzas a pintar y se te seca muy rápido la pintura esto te va a ayudar va a retardar un poquito más el secado entonces puedes colocar incoloro y ya encima aplicar los colores si tú ya tienes un rato pintando ya no es necesario que pongas incoloro porque ya ya sabes el tiempo de secado de la pintura pero si apenas comienzas a pintar esto también te va a servir colocar una base de incoloro en cada una también en las hojas puedes poner incoloro y después empezar a pintar y así te va a retardar más el secado mira aquí yo pongo el color y no pasa nada no te cambia el color ni nada pero si te va a retardar más el secado y te va a dar un poco más de tiempo para trabajarlo maría lucy dice buenos días buenos días maría pero tengo que salir te veo más tarde dios te bendiga y te pregunto cómo se fija el color a la tela para que no se destiña dios te bendiga también a ti mira lo que puedes hacer la tela la pintura perdón ya tiene su propio sellador ya no necesitas ponerle nada si tú quieres puedes agregar un poquito de sellador a la pintura no pasa nada te vas a sentir más tranquila lo que sí te recomiendo es que pongas bastante pintura con eso no se te va a caer mira yo pongo blanco vuelvo a poner más blanco pongo bastante pintura y también lo que puedes hacer es planchar el trabajo al final ya que sé que por completo colocas un lienzo húmedo encima y lo planchas también esto no es necesario pero si te va a ayudar si lo va a fijar un poquito más pero tengo la pintura ya no se cae por por sí misma no se cae porque debe de ser pintura textil si no dice textil ahí sí aguas porque es así se te puede caer recuerden que si necesitan material mándenme mensaje a mi página de facebook mándenme un mensaje por messenger ahí a mi página de facebook pintando con lidia pérez ahí te doy todos los informes sobre el material que necesitas aprovecha la promoción que ya se va a acabar de las revistas 10 revistas por 300 pesos también si quieres apoyar al canal hay hay un súper chat el súper chat está en la parte donde tú comentas ahí hay un signo de pesos puedes tú aportar desde 10 pesos y este chat también lo que hace es que tu comentario se va a ver grande grandote es un comentario que no se me va a ir ese lo voy a ver solamente desde 10 pesos puedes aportar al canal es un apoyo para el canal y se llama súper chat en el signo de pesos ahí le puedes apretar hola susan saludos también para ti aquí miren como son las dos últimas o los dos últimos pétalos aquí hay que tener un poquito de cuidado en la sombra porque en esta parte de encima yo puse luz para que así se separen las tres hojas de abajo con estas dos de encima entonces la sombra la voy a poner un poquito más arriba separó aquí el pétalo y aquí también no lo voy a pegar lo voy a poner más arriba la sombra un poco más arriba hola ingrid estos diseños que estoy haciendo en el canal se los dejo en mi página de facebook pintando con diapérez este lo voy a subir al ratito para que también ya lo tengan ahí a la mano ahora ahí hay diseños que bueno he visto que hay muchas personas que les interesa mucho la revista pero viven en otros países y entonces el envío de la revista llega a ser un poco complicado por el costo de envío si es si es un poco elevado entonces viendo esta necesidad lo que voy a hacer son diseños míos que los voy a poner también a la venta diseños más elaborados porque este es un diseño sencillo estos son diseños para que tú vayas practicando ya que practique si te salgan bien bonitos voy a subir algunos diseños a la venta para que eso sí te los pueda mandar hasta tu país pronto voy a empezar a sacar estos diseños y eso se los voy a poder mandar por vía internet te los voy a poder mandar a tu correo entonces espera esos diseños ya casi los vamos a sacar aquí estoy separando con la sombra y en esta parte únicamente es un poquito de sombra porque este es el pétalo que quedó hasta arriba como es el pétalo que está hasta arriba aquí tienes que tener luz en los dos lados cuando hacemos hojas y flores ahí hay una mosca fea perdón por las moscas también eso no lo podemos controlar cuando pero cuando aplicamos luz y sombra también es importante que veas en qué parte viene tu luz pero cuando haces hojas y pétalos lo que es importante en la luz y en la sombra es que pétalo está por encima y cual por debajo así es como vas a saber dónde aplicar la luz y la sombra aquí ya terminamos está esta florecita ya estamos por terminar este diseño y aquí voy a aplicar un glitter dimensional este glitter es en tono en color dorado y con este lo que voy a hacer es el centro voy a aplicar una gotita y jalo más arriba voy a sacar otro y jalo así que no te queden tan tan parejitos que sea uno más alto uno más bajito aquí también puedes cruzar jalo hacia acá aquí voy a jalar hacia acá y así de ese modo vas a hacer el centro de esta flor hazla de verdad es es bien fácil esta flor y está bonita esta flor la puedes comenzar a hacer este diseño en una servilleta ahí es este diseño para que comiences miren con el mismo dimensional lo que voy a hacer son unas decoraciones aquí voy a ponerlo acá a esto yo le llamo arabesco no sé si esté bien dicho pero cuando yo les diga es un arabesco son estos como como chinitos entonces aquí ponemos arabescos aquí voy a poner otro aquí cuando la pintura no te corra por completo tú vuelve a regresar y coloca en donde te hizo falta aquí no pasa nada hola bilma saludos también para ti un saludo hasta colombia también otro truco cuando salen estas manchitas es poner las ramitas o poner estas decoraciones entonces ya no es necesario limpiar la aquí voy a poner un arabesco o puedes poner también una hojita también con eso vas a ir tapando estos estas manchitas que a veces no podemos evitarlas a veces sin querer se nos mancha la tela ahora ahora muchas gracias saludos también para ti tengo un cabellito un saludo hasta guatemala voy a poner unas una más larga en estos arabescos también si se estas cosas que llegan a pasar que se mancha que a veces sale de más esto va a estar bien que salgan en este momento porque te voy a enseñar cómo quitarlo aquí mira si ves esta parte queda un poquito más gruesa únicamente tú pasa tu uña como está fresco pasa la uña y vas a poder quitar mira paso la uña y corrijo entonces ya te queda bien entonces este diseño así queda es sencillo es para que tú comiences a pintar este es un diseño muy fácil aprende a difuminar con los ejercicios que te puse al principio primero hace esos ejercicios y después haces este diseño puedes ponerlo en la esquina en una servilleta o puedes 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 ponerlo en un camino de mesa pero uno pequeño como el que tengo aquí entonces éste lo puse de este lado y de este lado también lo voy a pintar así es entonces como te queda este trabajo miren algunas de las algunos de los diseños que tengo aquí que vas a poder encontrar en la revista para quienes si quieren su revista para quienes quieren las revistas son así como estos estos son diseños que vienen en la revista pregúntanme en donde viene ese diseño y ya este les consigo la revista este es un camino de mesa que vienen los dos lados estas flores aquí viene es otro tipo de decorado es como más redondito tiene puntitos estos diseños los encuentras en la revista esta es tela que compré yo por metro esta se ve como organdí la verdad es que esta no recuerdo el nombre es delgada es como el organdí entonces tú puedes comprar también tu tela hacerle una bastilla y ya haces tu camino tu camino de mesa estos para los para halloween que ya está muy pronto muy próximo está también este tipo de diseños estos recuerden que estos son de las revistas estos yo no los puedo compartir porque son de revista este para navidad todos estos trabajos son míos yo colaboro con la revista el pincel mágico y allí pueden encontrar estos diseños este miren qué bonito quedó este me gustó mucho es un espantapájaros que está jugando con un yoyo de araña y aquí ya quedó la araña toda caratada esta es una hada este este es un diseño que que yo me lo quedé porque me gusta mucho este tiene mucho tiempo que ya lo saqué y este lo hecho la lavadora entonces está ya tiene mucho tiempo y sin embargo sigue con los brillos sigue el color no sé qué hay pero no te recomiendo que lo haces a la lavadora pero yo sí los he hecho entonces para que veas que sí 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 duran los trabajos ya tiene mucho tiempo este trabajo conmigo estos también están en la revista este de aquí juego de baño este es bien viejito es híjole tiene muchísimo tiempo este también yo me lo quedé este lo ocupo yo aquí en casa por eso ya se ve la tela como más un poquito más desgastada la tela pero igual el trabajo sigue ahí la pintura sigue ahí y no se ha caído y les digo que yo sí los he hecho la lavadora con secos que no sigan no se los doy como consejo pero los he hecho y este aquí hay uno negro miren para quienes quieren pintar en negro también pueden pintar en negro estas son pinturas metálicas entonces este tipo de trabajos también los vamos a hacer en el canal poco a poco bueno aprovechen la revista ya ya casi se acaba el mes de septiembre así que aprovechenlo espero que este vídeo les sea muy útil les haya servido mucho este es un trabajo con el que apenas con el que vas a poder empezar si apenas empiezas a pintar hace este este es uno de los más sencillos y te va a quedar bonito este lo voy a poner también aquí entonces espero que te sirva ver todos los demás vídeos suscríbete al canal te mando un fuerte abrazo mi nombre es Lidia Pérez muchas gracias por ver este vídeo hasta el final nos vemos en el siguiente vídeo ok bye bye